Música Se termina el 2017, otro año en el que hemos superado obstáculos Y pudimos cumplir objetivos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad Nuestros servicios mejoraron, crecieron y vamos a seguir trabajando Para que cada año podamos terminarlo con la satisfacción de los sueños cumplidos Lo hicimos entre todos y lo vamos a seguir haciendo Cop Morteros te desea felices fiestas ¿Y? Bueno, ¿y? No sabés lo que la remé, meses Después de un montón de me gusta y de inbox quedamos con Nico de vernos en el boliche La que le dije ya fue, nos vemos el viernes Te imaginarás que fui con toda la expectativa la mejor Era la noche Llego, esa estaba en la barra, hecha una bomba Bueno, la vi ahí, al lado de la barra Encima ya había fumado y tomado, así que imagínate Ella, las luces, era todo muy loco La verdad, estaba drogado Dado vuelta Fue tan incómodo ¿Qué? ¿Qué pasa? La pasamos bárbaro Nunca más Malísimo estar con alguien en ese estado Dale, a ti Te昧 Más 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 llan Más Más Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos. Esto es Noticiero Regional Cooperativo después de la primera de las fiestas. Aquí estamos con las noticias. ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo le pasaste? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Muy bien. ¿Cómo te salió el Vito del Tone? Perfecto, excelente. No sobró nada. Así como la mayonesa y como todo lo que cocinamos. Pollo relleno también. También, sí. Todo. La verdad que hemos pasado un lindo fin de semana. Muy lindo fin de semana, por supuesto, en familia, con los peques, con Papá Noel, con los regalos. ¿Lo viste, Papá Noel? No, por casa no pasó. Ha dejado solo los regalos. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Es muy hábil. Y sí, es así. Pasa demasiado rápido. Pasa rápido. Deja los regalos y se va. Bien, y aquí estamos, el que se está yendo, ya es 2017, porque estamos transitando el tramo final. Ya hemos pasado la última curva, estamos con la bandera cuadro, allí muy cerquita. Tendremos una semana distinta, una semana especial aquí para compartir con ustedes. Hoy, con las noticias. Por supuesto. Como siempre de 8 a 9. Mañana, con las noticias, como siempre de 8 a 9. Y el jueves estaremos desde las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, haciendo un cierre de lo que ha sido este año 2017 para Canal 50. Perfecto, distinto. Distinto. Un cierre distinto. Con comida, a través de sabores, que va a estar Martín, Poli y Montenegro. No solamente cocinando para que la gente sepa cómo hacer ese plato. Pero qué bien. Sino que va a cocinar para nosotros y para la gente. Perfecto. La idea es que podamos compartir el programa con la gente, así que invitamos a todos los fanáticos de sabores, a toda la gran cantidad de gente que nos ha seguido, a acercarse a la Plaza San Martín, porque vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas aproximadamente, con cocina a través de sabores y con música a través de parte del aire. Va a estar Sabrina actuando en vivo con su grupo, va a estar Mingos Cordo, que también estuvo un artista nuevo, un artista que hemos conocido a través de parte del aire. También va a estar Luciana Lizardo y Manuel Córdoba, Manu Córdoba, va a estar en pleno centro de la ciudad, exclusivo para nosotros. Qué lindo, y para que la gente lo disfrute por supuesto, así que agéndelo jueves 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, puede pasar por allí y va a disfrutar de todo esto. Va a haber sorteos, va a haber premios, va a haber mucho para compartir, es más, vamos a tener un invitado que se hace el que cocina bien y se hace el que canta. Vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a ver si es verdad. Importante. Importante. Importante, importante. Bien, comenzamos Joaquín, ¿le parece? Vamos a dar una vuelta por la ciudad a ver cómo está esta tarde hermosa y calurosa. Qué linda postal. Sí, muy linda, muy linda. La temperatura mínima de hoy fue de 20 grados 2 y la máxima de 39 grados. Mucho calor, el veranito llegó con todo, señores. Ojalá que sea una linda semana y un buen fin de semana como el que tuvimos de Navidad para disfrutar y despedir este año 2017. Todo indica que vamos a tener buenas condiciones meteorológicas y cuando decimos buenas, estamos hablando de este tipo de temperaturas. Porque ya estamos en verano y es lógico que tengamos temperaturas máximas que estén entre los 37, 39, 40 grados. Ya, ahí a poner los títulos, ola de calor, a cuidarse con el sol y todas esas cosas. Ya lo sabemos. Hoy vimos los noticieros de Buenos Aires y todos estaban titulando de la misma manera. Cuidado con el sol, ola de calor, un infierno, esta semana será un infierno. Y sí, porque es así, es verano. ¿Qué quieren que haga? Bueno, pero así está la ciudad de Morteros. Aquí estamos para compartir una hora de noticias en Noticiero Regional Cooperativo. Y como es habitual, como siempre, presentamos los títulos. Así es, esto tendremos esta noche para compartir. La verdad que está mejor, estable, está todavía con un poquito de estado de abstinencia por el tema de las drogas y todo eso, porque estuvo mucho tiempo sedada, entubada y bueno, pero está mejor. A través de los centros vecinales van a ser los punteros de gente que consideran ellos que realmente son beneficiarios de estas bonificaciones que va a hacer la cooperativa y bueno, le vamos a dar un par de beneficios. Era un principio de incendio en una pieza aislada, digamos, del resto de la vivienda. Se trataba de un calefón eléctrico que la señora, bueno, se lo olvidó enchufar. Otra vez la comunidad, Morteros, la zona, se puso en el lugar del que necesita y la verdad que fueron resultados fantásticos. Bien, y sin dudas, lo último que vimos allí en los títulos es la gran noticia del fin de semana. La verdad que es una muy buena noticia porque la solidaridad se hizo presente y vamos a estar hablando de eso en un ratito más. Pero bueno, vamos a hablar de lo que han sido estas fiestas, esta Navidad. Lo que ha sido esta Navidad y las ventas de Navidad, cómo se ha portado Papá Noel en este año 2017. Aparentemente se ha portado muy bien porque tenemos algunos datos y también algunas imágenes de lo que es nuestro centro comercial donde se está hablando que se ha vendido más, ha sido positivo, por lo menos el saldo hasta ahora de esta fiesta, de esta Navidad. Los comercios vendieron más que en 2016. Estiman que las ventas fueron entre un 5 y un 15% más que años anteriores. También teniendo en cuenta acá hay que distinguir lo que es cantidad de dinero con volumen de venta. Porque si es cantidad de dinero podemos estar vendiendo más porque obviamente hubo una inflación considerable. Entonces uno dice, bueno, vendí un 20% más. Está bien, pero si eso fue la inflación, entonces los volúmenes fueron más o menos los mismos. Lo concreto es que en volumen calculan que ha sido mayor la edad. Exactamente. Y si uno caminaba por las calles de morteros, justamente cayó fin de semana, habrían comercio los domingos, no habrían. El sábado parecía una peatonal mortero. Era impresionante la cantidad de gente en el centro, sobre todo de la ciudad. Y el domingo también han sido buenas las ventas para los comercios que han abierto sus puertas al público. La gente se acercó y también han sido buenas las ventas el día domingo, que uno estimaba que por ahí la gente se quedaba en casa, preparando todo lo que sería la noche. Pero la gente también salió el domingo y las ventas han sido muy buenas. Han sido muy buenas. Se ha vendido, como decíamos, muy bien, no solamente acá en la ciudad de morteros. A ver, coinciden los datos de morteros con lo que ha sido la provincia y con lo que se dice a nivel nacional, en las que ubican un aumento entre un 5, un 7%. También depende del rubro. Y seguramente a algún comercio no le fue tan bien como en años anteriores. Esto suele pasar y algunos seguramente vendió más que un 15%. Pero, a ver, a grandes rasgos, estos son los datos que nosotros pudimos obtener. Y un dato, Vane, un dato que me parece que es importantísimo para nuestra ciudad. Bueno, vos tenés un comercio en el centro y quizá vos me podés dar alguna visión sobre esto. Mucha gente de afuera, mucha gente de la región que está adoptando, sobre todo, se ha notado en esta Navidad, a la ciudad de morteros como un, digamos, como un centro comercial. Un referente, exactamente. Sí, señor, es así. Hay mucha gente de otras localidades, de otros lugares, o que han venido a pasar las fiestas aquí en morteros porque tienen familiares. Han salido a recorrer las calles de la ciudad y han ingresado a los comercios. Se ha visto caras nuevas, gente nueva. La verdad que sí, ha sido mucho movimiento, tanto el sábado como el día domingo. Lo reitero porque la verdad que el día domingo también se veía mucho movimiento en el centro de la ciudad. Hablábamos hace un ratito nada más con Risolio Fontanesi, que ellos también hicieron un relevamiento muy rápido y muy superficial sobre el tema de las ventas. Y también reconocían este dato, que es mucha gente de la región, mucha gente de la zona rural, que por allí antes se iba a otros lados. La gente de zona rural que está hacia el este, por allí iba más a Sunchales, Rafael, hay mucha gente que está viniendo aquí a la ciudad de morteros, otros que se iban a San Francisco y están viniendo aquí a la ciudad. Un dato que me parece que es muy importante en sentido positivo y mirar y también acomodarnos hacia el futuro. Porque la verdad que nuestra ciudad está creciendo urbanísticamente, geográficamente también. Y eso es importante porque eso requiere que el centro comercial también se desarrolle. Y además de eso, bueno, Risolio lo contaba el otro día, muchos cursos y también capacitaciones para los empleados, para los dueños. Exacto. Y tiene que ver con este acompañamiento. Me parece excelente lo que ha hecho el centro comercial este año porque habla a las claras de que se está preparando al centro comercial para seguir creciendo. Y este es un indicio de que ese crecimiento puede ser real. Exacto. Es muy interesante. Y Papá Noel vemos que se ha portado muy bien. Papá Noel pasó rápido, nadie lo vio a Papá Noel comprando, por lo tanto es muy rápido comprando y nadie lo vio entregando. Así que es muy bueno también entregar. Bien, Joaquín, y vamos a hablar de lo que anunciábamos al comienzo y lo veíamos en título. Una de las noticias más importantes del fin de semana y fue que se haga rock por los merenderos. Ha sido un éxito total. La gente, como siempre, la gente de Morteros, la gente de Zona Rural, la gente de la región, ha colaborado por los merenderos. Nosotros estuvimos allí presentes, por supuesto, dialogamos con Damián Asís. Él nos cuenta muy contento que esto es un empujoncito más. Se tiene que hacer un nuevo año de que se haga rock por los merenderos. 1.300 litros de leche han recaudado y se van a distribuir en los 8 merenderos de nuestra ciudad. Damián, por supuesto, muy contento, nos cuenta. La verdad que otra vez cumplimos el objetivo. De hecho, el objetivo que nos habíamos planteado era por lo menos llegar a los 1.000 litros de leche, que era lo que habíamos juntado en el 6, en la sexta edición. Bueno, lo hemos superado, así que muy contentos. La verdad que, como siempre digo, otra vez la comunidad, Morteros, la zona, se puso en el lugar del que necesita y la verdad que fueron resultados fantásticos. Una muy linda noche. Así que, nada, contentos. Esto da muchas ganas de seguir, da muchas ganas de seguir ayudando, apoyando a los merenderos, a los chicos y demás. Más o menos 21.30 comenzó el evento, hasta pasadita la 1 de la mañana, con todos los grupos que comentábamos, con 3 cuartos de los de abajo de aquí, de la ciudad de Morteros, y QS Rock de Ramona, con Pizza Fría de Brinkman y Leo Acosta de Porteña, fueron las 5 bandas que hubo esa noche. La hemos pasado muy bien, más o menos, le calculamos 200 personas que hubo a lo largo de toda la noche. También hubo un momento en donde hicimos un reconocimiento a aquellas personas que están todos los días con los chicos, que son los encargados de los merenderos también. Y bueno, nada, una noche muy linda. Ahora a pagar, a pagar los gastos. Y bueno, seguramente, si sobra algo de dinero, también lo vamos a estar incluyendo en mercadería. Contame un poco los números. ¿Cuánto fue lo que se recaudó? Recordemos que la idea era llevar un alimento que pueda servir para las actividades cotidianas de los merenderos. Exactamente. La entrada era un alimento para los merenderos, como bien decís, Magui. Bueno, juntamos, juntaron, mejor dicho, 1300 litros de leche, 30 kilos de cacao, 105 kilos de azúcar, entre mermeladas, potes de dulce de leche y picadillos 70, 130 paquetes entre galletitas, pudines y pan dulces, 22 kilos de dulce de leche y 43 cajas de té y mate cocido. Esos son los números finales de la noche. Y además también hay gacetillas por allí a las vueltas, en donde me dijeron que esta semana puede llegar a haber más leche, más donaciones, pero bueno, estos son los números finales entre esa noche y las dos semanas que le hemos metido fuerte antes del evento. Bueno, esto va a ser destinado a los merenderos de aquí, de morteros. La idea es que la semana que viene, la próxima, ya tengan la mercadería. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a distribuir todo esto? Bueno, en principio, Magui, ya. La idea es esta semana comenzar a repartir. Porque recordemos que hay algunos que ahora en diciembre cortan y que arrancan recién en febrero o marzo. Pero bueno, la idea es si podemos repartir toda la mercadería en esta semana y la semana que viene, cosas que ellos ya tengan destinada a la mercadería y cuando les parezca pertinente dársela a los chicos. Y sí, como bien decías, este año hemos ayudado o vamos a ayudar a Urquiza, a San Jorge, Este, Roca. Trataremos de reactivar el merendero de Arsenal, Roberto Colombo, Sucre y el Ministerio Medea. Son ocho merenderos en este caso que ya seguramente en esta semana queremos comenzar a repartir. Nos queríamos superar, lo logramos. Y bueno, también agradecer este magui a los medios, agradecer a Mutuales, a Empresas, a Comercios, a Particulares. Porque esto es de todos. Muy bien, felicitaciones a Damián y a toda la gente que ha colaborado para que se haga rock por los merenderos, por los niños, haya sido un éxito. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito del ámbito cooperativo. Ya lo adelantamos la semana pasada cuando cerrábamos aquí la semana informativa. Y hablábamos de este plan cooperativo social que ha lanzado COP Morteros, la cooperativa de servicios públicos de morteros. Y que tiene como nexo fundamental a los centros vecinales. Que van a ser ellos, los centros vecinales, quienes tengan la posibilidad de relevar o de recibir los pedidos de aquellas personas o aquellas familias que estén en condiciones de gran vulnerabilidad y que a través de la cooperativa se puedan tener algunos beneficios o algunas mejoras en cuanto a los servicios, servicios esenciales como el de agua potable, como el de energía eléctrica, cepelio y banco de sangre. Dialogamos con el contador Gustavo Germano que es el gerente administrativo de COP Morteros que nos hace un pequeño pantallazo de lo que es este plan cooperativo social que como decíamos tiene también la gran importancia en doble sentido. Ayudar a los más necesitados y también darles participación a los centros vecinales. Recientemente por iniciativa del Consejo de Administración se va a lanzar un plan que le denominamos plan cooperativo social que consiste a través de los centros vecinales que ya lo hemos visitado a los 7 centros vecinales donde a través de ellos nos van a dar, van a ser los punteros de gente que consideran ellos que realmente son beneficiarios de estas bonificaciones que va a hacer la cooperativa y bueno, le vamos a dar un par de beneficios en nuestros servicios. Los centros vecinales que hemos convocado son Sucre, Urquiza, Arsenal, San Cayetano y La Malvina y no sé si me estoy olvidando de alguno más. Roca, roca, exactamente, roca. Bueno, esos son los centros vecinales donde ya le hemos repartido a cada uno de ellos 10 planillas para que ellos, esa planilla cuando tengan alguna, ellos consideren que hay algún vecino que necesita de estos beneficios sociales completar la planilla, obviamente tienen que aportarnos una documentación como los DNI de los integrantes de la familia una copia del servicio que hoy tienen de la cooperativa y una vez que nosotros juntamos toda esa documentación también vamos a hacer un análisis interno desde la cooperativa y bueno, después sí le vamos a aportar los beneficios. ¿Estos beneficios serían únicamente para los servicios, por ejemplo, de agua potable, electricidad o involucra todos los servicios de la COP? Bueno, lo que nosotros estamos apuntando en la iniciativa sería beneficiarlo en el servicio de sepelio, en banco de sangre, si ya tienen el servicio bonificárselo y si no lo tienen darle estos servicios sociales. Aparte, sí, daría la tarifa social de agua potable y le concederíamos también 105 kilovatts de energía en forma gratuita. No podemos dar una tarifa social porque la tarifa social ya viene directamente del gobierno nacional. Esto sería directamente que la cooperativa le daría un beneficio de 105 kilovatts por mes de consumo. A nosotros lo que sí nos interesa es que realmente este beneficio, este plan cooperativo social, llegue a gente que realmente lo necesita. Por eso apuntamos a hacerlo a través del centro vecinal, porque consideramos que son los que medianamente conocen quién es la realidad y quién es el que necesita de estos beneficios. Gustavo, ¿hay alguna fecha límite desde el centro vecinal como para presentar esta documentación? No, no, nosotros ya hemos, yo ya he contactado casi todos los centros vecinales, faltan uno o dos que van a venir entre hoy y mañana, ellos ya tienen en su poder las planillas y van a ir adjuntando, esto es el principio, esperemos que no sea el fin. Puede haber, nosotros le hemos dado 10 solicitudes, puede haber algunas más. Lo importante acá es que realmente podamos lograr desde la cooperativa llegar con este plan social a la gente, al usuario que en este momento lo necesita. Hay que aclarar que este beneficio es por durante 12 meses, porque consideramos que a lo mejor en 12 meses puede cambiar la realidad de ese usuario y ese beneficio se traslada a otro que en ese momento a lo mejor lo va a necesitar. También quiero aclarar que independientemente de los beneficios que he enunciado, puede ocurrir puntualmente que haya un usuario que tenga otra necesidad, por ejemplo, no tiene agua potable en su domicilio. Entonces la cooperativa también en esos casos podría mover la posibilidad de que ese usuario también tenga el beneficio de agua potable, a lo mejor haremos la obra, haremos un kit social, le daremos financiación, bueno, hay distintas alternativas. La idea es poder llegar a todos los usuarios y en la medida que podamos darles todos estos beneficios. Bien, ahí estábamos, buenas noticias, así que a prepararse. Nos vamos a la primera pausa, recuerde que hoy es día martes y hay columna de salud. En un minuto, en un ratito nada más, Maggie Ferrari con toda la información y un tema muy importante tanto para hombres como para mujeres, varices. Así que quédense con nosotros, ya venimos, hay mucha más información, ¿le parece? Exactamente, y nos vamos, nos vamos al corte con imágenes de la misa folclórica que ha sido este sábado por la noche. Exacto, en Inglés de San Bartolomé. Muy interesante, muy linda y estas son algunas imágenes que tenemos para mostrarles y obviamente con la música, con el sonido. Por supuesto, ya venimos. ¡Gracias! 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 En Sorpresas tenemos todo lo que buscas. Marroquinería, perfumes nacionales e importados, artículos para el hogar, regalería, relojería y mucho más. Visítanos en Boulevard 25 de mayo 116 o llamanos al 403681 para hacer tu pedido. Sorpresas, todo lo que buscas. Vacaciones con turismo mortero. Otra vez nos vamos a Mar del Plata, todos los domingos de enero y febrero. Elegí el fin de que más te guste y salimos a disfrutar de la feliz. Mar, teatro, paseos y por supuesto, descansar. Para eso son las vacaciones. También viajamos a Carlos Paz. ¡Qué verano! Turismo Morteros. Si disfrutaste de imaginarlo, ¿por qué no experimentas vivirlo? Lorena Martín, viajes y turismo, el mejor lugar para tus vacaciones. Olmos 256 Morteros. Teléfono 404547. Celular y WhatsApp 351 70 23 878. Guasolo hermanos, amoblamientos. Muebles de cocina, vestidores, placares y amoblamientos a medida. Venta y colocación de pisos flotantes alemanes. Y la innovación del mercado, pegadora de cantos de plástico. Te mostramos tu diseño en 3D. Guasolo hermanos, amoblamientos. La calidad nos distingue. Boulevard Belgrano, esquina Beiro. Teléfono 1554-3549 o 1551-3093. Morteros. La Municipalidad de Morteros recuerda a la población que se encuentra vigente la ordenanza que prevé la obligación del uso del casco para conductor y acompañante en ciclomotores. Recordando que existen cascos autorizados, convencionales e integrales. Del mismo modo, recuerda que los ciclomotores deben tener su escape original o reglamentario para evitar ruidos molestos. Municipalidad de Morteros. Trabajando juntos. Viaja cómodo y seguro. Viaja con remises morteros. Más de 22 años de confianza y puntualidad. Pedí tu móvil al 4051-51, 42-41-40, 42-30-67, 42-5000, 155-69-632 o enviálnos un WhatsApp al 155-19-851. Servicio de atención las 24 horas. Remises Morteros. Tu mejor opción en viajes. En Morteros hay un lugar donde la hacemos de goma. Mundo Goma. Una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitas en artículos de goma. Mangueras, correas, burletes, pisos. Más de 4.000 artículos de goma. Representante de correas Dunlo. Mundo Goma. Neumáticos en general. Bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado. Y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas, solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alverdi 1080. Morteros. Teléfono 403990. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITB, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro. Evite multas. Inspección técnica vehicular. Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430. O en su nueva dirección. Boulevard Belgrano 1344. Frente YPF, Morteros. Sabemos lo importante que es para vos tener tu casa. Por eso, desde el Gobierno de la Ciudad, seguimos trabajando para darte una posibilidad. Habitar, Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo. Viviendas de 1 y 2 dormitorios, sin requisitos especiales, sin necesidad de contar con el lote propio. Habitar, Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo. Informes e inscripciones en el edificio municipal, de 9 a 13 horas. Habitar. 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 La mejor manera de llegar a tu casa propia. Gobierno de la Ciudad de Brickman. Buscas y buscas, ¿y no sabes qué estudiar? No pases de largo otro año. En Brickman tenemos una oferta educativa que puede interesarte. El Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano te ofrece Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual, Profesorado de Matemáticas. Además, podés estudiar una Tecnicatura en Desarrollo de Software o Tecnicatura en Enfermería. No te quedes afuera. El Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano te espera. Acercate a Avenida Sever 317 o comunicate al 03562-455-170. Llega el final de Sueño Celeste 2017. Sábado 13 de enero. Espectacular. 13.500.000 pesos en premios, 121 obsequios, premio mayor, 3 millones de pesos. Actuación de... Estaba un negro el otro día vendiendo pastelito y le dice un turito ahí, dice, pibe, dice, ¿qué metes? Pastelito. 3 de la mañana. Pero no hay derecho que el chico esté trabajando. Ahora, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Dice, dame, te lo compro todo. No, vivo, ¿y qué vendo después? Cacho Buenaventura, show de fuegos artificiales, promoción Sueño Celeste de Mutual, 9 de Julio de Morteros, asóciese ya, consulte a promotores o al teléfono 03562-4044-55. Sueño Celeste es más, le da más, siempre más. Supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención, surtido, limpieza y precios. No se deje tentar por un precio aislado de una oferta. Visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de Supermercados 555. ¡Los esperamos! Comenzamos este segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo, 30 grados de la temperatura y también una excelente noticia porque el mejor regalo de Navidad que tuvo la familia Tosorato es que Larisa estuvo en casa el domingo. Larisa tiene el alta y ya está con su familia. Por supuesto, estuvimos con ellos, dialogamos con su mamá, la vimos a Larisa cómo se encuentra. Antonella dice que por fin ha terminado esta pesadilla, tiene que continuar con los controles, tiene que continuar tomando los medicamentos, pero Larisa está en su casa, está muy bien contenida por su familia, por supuesto, y está feliz porque está en su lugar. Recordemos que Larisa, después de varios días de internación en Santa Fe, porque fue picada por un alacrán, ya está en morteros. Estuvimos en su casa, la conocimos y dialogamos con su mamá. La verdad que está mejor, estable, está todavía con un poquito de estado de abstinencia por el tema de las drogas y todo eso, porque estuvo mucho tiempo sedada, entubada y bueno. Pero está mejor, hay que cuidarla, no más tratarla con mucho amor, mucho mimo, hay que darle y bueno, tenemos que volverla a llevar un control en la semana, así que la vamos a llevar para ver qué nos dicen, pero gracias a Dios está mejor. Su corazón funciona bien, todo, así que... Estaba también, recordemos la última vez que hemos tenido noticias tuyas desde Santa Fe, o estaba internada, había tenido alguna complicación pulmonar, ¿eso también ya se solucionó? Sí, sí, está estable porque se le había juntado líquido a los pulmones, pero lo lograron estabilizar los médicos, así que muy buena la atención, no tengo de qué quejarme porque estuvieron siempre, siempre con ella ahí y con nosotros también dándonos información y todo, así que no tengo de qué quejarme. Ella llegó a Santa Fe, los médicos no le habían comunicado a mi marido que ella había tenido un paro, hizo un paro cuando llegó a Santa Fe, que el médico me dijo, mamá, hubo un milagro de que no se te... Bueno, sin palabras. Pero si la trasladaban a Córdoba no llegaba, me dijo. Así que enseguida la pusieron en la terapia y bueno, fue evolucionando, ya saben todas las noticias, así que fue evolucionando poco a poco. Y cuando despertó de la terapia era llamar a mamá y bueno, cuando pudo hablar un poquito dijo que estaba enojada con mamá y papá. ¿Por qué estaba enojada con mamá y papá? Por todo lo que le habían hecho y bueno, ella miraba, cuando despertó miraba cuando le ponían, por las vías le ponían los medicamentos, estaba con sondas, que le pasaban la lechita, así que sí, estaba bastante enojada. Pero bueno, por eso de todo salió muy bien. Decías que tenías que llevarla a control nuevamente a Santa Fe, ¿no es cierto? Sí, entre miércoles y jueves tenemos que volverla a llevar para un control, para ver qué es lo que sí evolucionó un poquito más y bueno, cuidarla. Cuidarla y darle mucho amor, bueno, que es lo que no le falta, porque todos la cuidamos, todos la quieren y bueno. Y agradecer a todos, a todos los que estuvieron. Agradecer a mi amiga que hizo la venta de pollo, que porfiada, pero la hizo, porque yo le dije que no me importaba el dinero, que lo único que quería que ella se levante de esa cama. Salir de ahí porque fueron eternas las horas en el pasillo, caminar toda la noche y bueno, pero agradecer a ella, a toda la gente, toda la gente que colaboró, la verdad que fue mucha, pero mucha gente, que me mandaba mensajes y por ahí contestaba y por ahí no, porque mi cabeza estaba en ella y verla ahí en esa cama, nos daba, él entraba cinco minutos y se iba porque al verla, ella era muy activa, andaba, jugaba, era siempre, y siempre fue cariñosa. Y verla ahí en esa cama dormida, no lo podíamos creer que llegamos a eso. Hay que tratarla con paciencia porque ella ahora tiene miedo para ir al baño sola, bicho que ve, tiene miedo, llora, y bueno, después cuando esté un poquito más estabilizada, tengo que ir a llevarla al psicólogo y ir yo también, porque estoy bastante traumada con todo esto. En realidad fue un final muy, muy feliz y digno de una feliz Navidad. Sí, sí, la verdad que sí, fue un regalo para la abuela porque no sabía nada que nos habían dado de alta, así que le caímos de sorpresa. Bien, y ahí veíamos a Larisa, veíamos a toda su familia, un excedente regalado de Navidad para ellos y también para su abuela, que fue una sorpresa, así que pudieron disfrutar de una linda noche. Por supuesto Larisa tendrá controles, sigue tomando los medicamentos y estaremos contándoles cómo va evolucionando nuestra querida Larisa. Gracias por supuesto desde aquí por las oraciones, por ella, su familia ya lo agradeció, así que seguramente con el correr del tiempo les contaremos cómo sigue evolucionando Larisa. Y lo dijimos, hoy es día martes, hoy es día de columna de salud y está con nosotros Magui Ferrari. Buenas noches Magui, ¿cómo estás? Buenas noches, unas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿pasó la Navidad? Pasamos la Navidad, pasamos la Navidad cansados, fatigados, y vamos a hablar de algo que trae esas consecuencias, ¿no es cierto? Sí, el cansancio, la rutina, el estrés, mucha ida y vuelta, mucho tiempo parado, genera justamente las varices, que en realidad es un tema que afecta tanto a hombres como mujeres, como bien ustedes lo dijeron, y que va más allá de la estética. Bien, cuéntenos un poco de qué se trata entonces. Bueno, vamos entonces a hablar de ella. Bueno, primero vamos a contar un poco cómo es que surge este problema, ¿sí? Bueno, las venas son las encargadas de bombear o de regresar la sangre al corazón. Las venas tienen unas pequeñas válvulas que impiden que la sangre regrese, por ejemplo, a las piernas y vaya contra la gravedad hacia el corazón. Cuando las venas se dilatan, estas pequeñas válvulas no pueden cumplir esa función y es ahí donde inicia el problema. Las arañitas, las varices, todo empieza por una mala circulación. Y como bien dije, junto acá con Vane, es mucho más que estética. Es un problema de salud. Las varices o insuficiencia venosa periférica es la dilatación del tamaño de las venas por la acumulación de sangre. Puede aparecer en varias zonas del cuerpo, aunque es más común en las piernas. La misma aparece por el mal funcionamiento de retorno venoso, lo cual hace que la sangre se acumule en las venas. La patología por varices es una enfermedad venosa crónica que se manifiesta en algunas personas desde la adolescencia y en algunas personas desde el comienzo del embarazo, donde hay fenómenos hormonales importantes y eso se va traduciendo con el tiempo en pequeñas arañitas y con el tiempo van agravándose la patología y da otras sintomatologías como dolor, pesadez de piernas, picazón, piernas inquietas, cansancio. La enfermedad venosa tiene distintos estadios que van de 0 a 6, siendo 6 la parte más grave de la enfermedad, donde hay úlceras, mucho dolor, trastornos tróficos muy importantes y siendo 0 y 1 la patología, la parte más benévola de la enfermedad, donde la pierna apenas se hincha un poco, duele y aparecen esas arañitas vasculares que muchas personas consultan en la época de verano prevalentemente. Pero la patología es variable, va agravándose con el tiempo y con distintos factores. Cabe destacar que hay una predisposición genética a padecer esta enfermedad. Los especialistas informan que quienes tienen padres con esta patología poseen un 40% más de propensión a padecerla. Pero también hay hábitos poco saludables que representan factores de riesgo. Los factores que agravan la enfermedad venosa son principalmente, bueno, uno de los factores en el caso de las mujeres es el embarazo por una cuestión hormonal, lo mismo que el uso de anticonceptivos. Esto no significa que todas las mujeres que usen anticonceptivos y todas las mujeres que quedan embarazadas van a tener problemas venosos. Pero si de por sí ya tienen antecedentes familiares del papá o de la mamá, usando anticonceptivos o quedando embarazada, esta patología se puede ver iniciar en esa época o puede ver agravarse en esa época. Otros factores que también se suman es la VIPE de estación prolongada, las personas que trabajan muchas horas de pie, más de 8 horas de pie, que no hacen actividad física, que no usan medidas de protección, con el tiempo van a ver que esta patología va a empeorar. Además a esto le sumamos un desgaste progresivo que el organismo va teniendo con el tiempo. Otro factor que colabora es la obesidad. Las personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen mayor predisposición de dolor de piernas, formación de varices y esto muchas veces debido al sobrepeso. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraabdominal, eso disminuye el retorno venoso y hace que la sangre se empiece a estancar a nivel de las piernas. Las varices afectan en su mayoría a mujeres, pero los hombres no están exentos a sufrirlas. Lo importante en todos los casos es la consulta rápida al especialista, porque más allá de una cuestión estética, las mismas pueden traer complicaciones serias, como hemorragias, úlceras y endurecimiento y descamación de la piel. Es una patología que se da prevalentemente en la mujer. No es que solamente sea en la mujer, pero por decirlo de alguna manera, se da entre un 60 y un 40%, 70-30. Lo que pasa es que el varón no consulta, no hace la consulta, entonces muchas veces es subdiagnosticado. El varón consulta cuando tiene un problema importante, cuando tiene úlceras en las piernas o tiene demasiado dolor. No así la mujer, que la mujer por una cuestión estética consulta mucho antes al médico que el varón. Aunque no hay una cura definitiva para esta enfermedad, con un tratamiento adecuado y un cambio de conducta y hábitos, se logra superar los síntomas y las molestias que éstas ocasionan. Hay medidas que pueden ayudar a prevenirlo y cuando ya se está establecida la enfermedad, tratamientos que van a ayudar a mejorar la enfermedad. Si la enfermedad es grado 1 o 2, como te decía recién que te hablaba de los grados, las arañitas y dolor y pesadez, uno puede tomar flebotónicos y puede usar medidas de descanso. Ahora también hay que hacer actividad física, caminar 30 minutos por día, también no usar calzado ajustado, no comer bebidas que ayuden a retener demasiado sodio o comidas que retengan sodio, porque eso va a ayudar al edema. Viene lo que se denomina la escleroterapia, que es inyectar sustancias esclerosantes en la vena de distintas concentraciones para de alguna manera quemarla, por decirlo de alguna forma. Es una manera de anular la vena que se encuentra enferma. No hay que dejar pasar el tiempo, porque la enfermedad va agravándose y después produce cambios que ya son irreversibles para la persona. Entonces sería bueno consultar a tiempo y no es que existe una época del año para consultar, pueden hacerlo tanto en verano como en invierno. Así que cuando puedan, hagan la consulta correspondiente para evitarse de dolores de cabeza futuros. Consejos útiles para prevenir la aparición de varices o para mejorar la calidad de vida si ya se padece esta enfermedad. No consumir bebidas o comidas con alto contenido de sodio. Realizar media hora de actividad física por día. Usar medias de descanso y evitar utilizar en exceso calzado muy alto y ajustado. Ayuda para mejorar los síntomas, realizar masajes y ejercicios relajantes acompañados con una ducha fría en las piernas luego de una jornada laboral intensa. Dormir con las piernas elevadas mejora el retorno sanguíneo y alivia el dolor. Bien, lo decía el doctor, en realidad hay una predisposición genética, así de un 40% de padecer esta enfermedad. Pero también hay factores de riesgo que son en realidad hábitos poco saludables que todo el mundo tenemos. Los benditos y hermosos tacos que a todos nos gustan, a las mujeres nos gustan, sí, pueden producir arañitas. Caminar poco, estar mucho tiempo parada también son factores de riesgo. Pero hay algo muy importante para destacar. La obesidad y el fumar también son factores de riesgo para la aparición de las arañitas o de las várices. Y como bien también lo explicaba el doctor, no es una cuestión de estética, es un problema de salud porque puede tener problemas, consecuencias y afectar la zona donde aparecen las arañitas o las várices. Así que a tener en cuenta, consultar rápido para hacer el tratamiento y tener mejor calidad de vida, sobre todo. Lo que siempre apuntamos, Maggie, por supuesto. Esta columna de salud es para tener una mejor calidad de vida y para conocer un poco más acerca de lo que nos hace bien. Una como mujer siempre está renegando de estas arañitas, pero bueno, hay que cuidarse un poco más también. Es así. Sí, por supuesto. Y no tanto ver el lado estético porque realmente es un problema de salud importante. Sí, y afecta a los hombres, pero como lo decía el médico, no van al médico. Exactamente. Entonces también para los hombres, sí, un tirón de oreja, hay que consultar por el tema de las arañitas. Porque el riesgo es el mismo, tanto para mujeres como para hombres. Así que a cuidarse. Magui, esta es la última columna de salud del año 2017. Esta es la última, el último espacio de salud aquí en Noticiero Regional Cooperativo del 2017. Igualmente en el 2018 seguimos con contenido. Por supuesto. Con noticias que nos hagan bien para cuidarnos, como bien vos decías. La idea es la prevención, el cuidado diario, la mejor calidad de vida. Exactamente. Entonces con ese objetivo seguimos. Exactamente. Hoy es la última del 2017, pero habrá mucho más espacio de salud en el 2018. Y por supuesto agradecer, Magui, a todos los profesionales que han pasado por este espacio de salud. Sí, realmente un agradecimiento enorme de parte de todo el equipo que hacemos aquí en la columna de salud. Porque hubo una predisposición en tiempo, en contenido, porque más allá de lo que se ve al aire, nos entregan infografía, artículos, imágenes. Así que realmente... Muy predispuestos. Muy predispuestos. Muy predispuestos. Y es muy importante destacar que todos han tenido muy buena onda a la hora de ponerse frente de las cámaras, participar. Sí, porque no es fácil. Algunos no están acostumbrados, otros pueden pasar información pero no quieren tener que estar en cámara, pero la verdad que han estado todos muy pero muy concretos a la hora de hablar de los temas tratados por supuesto en este espacio. Sí, así que muchísimas gracias a todos de parte de los que hacemos la columna de salud de Noticias Regional de Comerciales. Bien, Maggie, muchas gracias por estar aquí, por este tiempo compartido. El año que viene, por supuesto, seguirá estando con nosotros. Así que buen año para ti. Nos veremos seguramente en la semana trabajando y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Bien, ahí estaba nuestra columna de salud, nuestro espacio de salud, cerrando este año 2017. Hay mucho más para el 2018 en temas de salud. Bien, antes de ir a la última pausa y antes de pasar a las quinielas, le vamos contando lo que va a ser el 2018 para Noticiero Regional Cooperativo y para este Canal 50. Vamos a estar al aire a partir del mediodía, tal como lo hicimos en el verano pasado, a las 12 y cuarto. Le vamos a dar tiempo, que deje de trabajar, que llegue a su casa, que se siente y allí va a poder ver las noticias a partir de las 12 y cuarto, lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar con las noticias hasta las 13 horas. Además de eso, vamos a tener el habitual, el habitual programa de verano de Dos Toques con muchas entrevistas y también con una sorpresa, con una novedad. Y esto lo vamos a decir, lo vamos a contar ya en los próximos días. Otro programa que podemos sumar en este verano para que usted conozca la actividad y para que conozca la vida de deportistas. Algunos están en actividad, otros ya no, pero lo concreto es que vamos a poder tener aquí un nuevo espacio de verano en Canal 50. Además, como les decíamos, la novedad de Noticiero Regional Cooperativo que vamos a estar lunes, miércoles y viernes al mediodía y por supuesto repitiendo a las 20 horas y a la medianoche. Ahora sí, vamos a los números de la suerte. Estos son los números de las quinielas del día de hoy. Martes 26 de diciembre de 2017, primer sorteo de la jornada en la Nación a la Cabeza el 0.286, Provincia de Buenos Aires, 1.284 y en la de Córdoba el 3.294. En la matutina, Nación a la Cabeza 0.098, Provincia de Buenos Aires 3.577 y en la de Córdoba el 4.576. En la Vespertina, Nación a la Cabeza 5.573, Provincia de Córdoba 2.824 y en la de Córdoba 6.029. En la anterior en la Provincia de Buenos Aires, como decíamos, 2.824. Hacemos una pausa, ya volvemos, tenemos más información y les vamos dando más datos que tienen que ver con esta gran transmisión que vamos a hacer el jueves a partir de las 10 de la mañana en vivo y en directo desde Plaza San Martín. Ya venimos. 2.824. Este niño que debe ser y no se está dicho el médico que debe ir a la luz de todos los niños y no se tiene la paz a la luz o es la gente que ha dicho No. 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 ¡Gracias! Hormigón elaborado Líder en producción de todo tipo de hormigones para estructuras Pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos Servicio de bomba para losas y estructuras en altura Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes Para cimientos corridos comunes Proas es eficiencia, economía y seguridad Boulevard 9 de Julio 969 Teléfono 42-4606 Morteros Boagro es semilla que crece en el corazón del campo Como este maíz dúo de Forratec Que crece fuerte y parejo Contra vientos y tormentas Llegando al color del sol para ser alimento, vida y trabajo Si nuestra semilla crece en su campo Crece también en Boagro Porque estamos muy cerca del productor Estamos en el corazón del campo Hace 12 años que somos líderes en la venta de insumos para el agro Boagro, Colonia Bosi y DR Agro, Morteros Hoy es el punto de partida hacia un nuevo horizonte Vamos a construir un nuevo camino Para convertirnos en una nueva red Una red internacional Hoy nos convertimos en mucho más que un corralón Ticensa Tu red de construcción Tu mejor día Es un día lactear LACTEAR El mejor queso argentino Viaja y disfruta con Turismo de Mutual Tiro Federal Mar del Plata Salidas todos los domingos de enero y febrero de 2018 Siete noches Hotel Foeba Desde 8.500 pesos Consultas al 03562-425-200 O 4023-00 Turismo de Mutual Tiro Federal Confianza Mutua Fiestas con Sentimiento Esta es la historia de un amor que tiene un sol En nombre de todos los que amamos y trabajamos por el 9 Nuestro deseo de felices fiestas Un gran saludo para la familia Celeste Otro gran año de su tiempo Esta pasión nos une Somos Sentimiento Somos 9 Yo amo el 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 9 Agronorte, concesionario oficial John Deere, comprometido con productores y contratistas desde hace más de 40 años, brindándole las mejores soluciones en maquinaria agrícola, repuestos, agricultura de precisión, servicio y financiación. Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y Morteros, provincia de Córdoba. Ofrecemos todo el respaldo y servicio de John Deere. Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar En Facebook, encontrarnos como Agronorte y viví la experiencia John Deere. Más Unión es la primera tarjeta local que además es internacional. ¿Cómo? Estuve en Brasil el mes pasado y pagué todos mis gastos con tarjeta Más Unión. Esta compu la compré en Mercado Libre y la pagué con tarjeta Más Unión. Con mi tarjeta Más Unión me adhería el deute automático del pago de mi monotributo. Mis compras yo las hago con Más Unión. Incrementamos las ventas en nuestros locales gracias a la gente que compra con tarjeta Más Unión. Acce en a los planes Ahora 12 y Ahora 18. Tarjeta de Crédito Más Unión es un nuevo servicio de Mutual San Jorge y Milmar, que surge de una alianza estratégica con Mutual Unión de Sunchales. Más Unión es la primera tarjeta de crédito local con cobertura nacional e internacional de cabal. Tarjeta Más Unión de Mutual San Jorge y Milmar, la tarjeta que es local e internacional. Mutual San Jorge y Milmar, siempre cerca suyo. Carina Ferrante, estilista unisex. Peinados, extensiones, nutrición, reflejos. Turnos al 1550-8132. La Valle 583, Morteros. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando los necesita, eso es centro asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero. Eso es centro asistencial. Centro asistencial de visina privada. Poner al espaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313. O en nuestra web centroasistencial.com.ar Somos la historia viva de tu ciudad. La misma tienda por 100 años, en el mismo lugar y con el mismo nombre. Imaginate Morteros hace 100 años. Ya estábamos aquí, porque el pasado vale la pena y el futuro nos permite soñar. Somos la confianza. La tienda de Morteros. Abrimos el último segmento de este informativo. En un ratito les contamos qué vamos a hacer el jueves a partir de las 11. Sí, de las 11. Estaba como adelantado, dijo a las 10, pero bueno. Bueno, a las 10 ya vamos a estar ahí armando todo conectado. De 11 a 1, dos horitas de transmisión. A ver, yo creo que con todo lo que tenemos vamos a estar un poquito más. Pero comenzamos a las 11. Pero comenzamos a las 11. Vamos a abrir con Sabrina. Esto es el primer dato que les doy. Perfecto. Sabrina con toda la música. Luego vamos a tener sabores. Vamos a tener un invitado de lujo que dice que sabe cantar y dice que sabe cocinar. Lo vamos a poner a prueba. En un ratito les contamos más. Bueno. Y vamos a hablar ahora, Joaquín, de lo que ocurrió el fin de semana. Bomberos tuvieron que estar allí presentes, como siempre ellos están. No hay feriados, no hay navidades, no hay nada. Estuvieron presentes porque hubo dos siniestros el fin de semana. Uno en pleno centro de la ciudad y otro en una vivienda. Fue un descuido de un termotanque que prendió fuego. Gracias a Dios, en ambos siniestros no hubo lesionados. Y estuvimos allí presentes, por supuesto, con bomberos voluntarios. Exactamente. Si esto fuera un informativo de Buenos Aires o de la capital, hubiéramos abierto con esta nota, con música, y hubiéramos puesto Navidad de incendios. Preferimos hacerlo con la gran noticia y que tiene que ver con la actividad solidaria. Es parte de lo que pasó en Morteros. Y esto es lo que le contamos. Actividad de los bomberos voluntarios. Llegado acá al lugar citado, nos contactamos en donde los propietarios no estaban en la propiedad misma, ¿no es cierto? Bueno, y pudimos acceder por medio de un vecino, lo cual pudimos chequear en el sentido de que era un principio de incendio en una pieza aislada, digamos, del resto de la vivienda, que eso permitió que no hubo propagación al resto de la vivienda. En sí, se pudo verificar que fue como un principio de incendio y se sospecha que puede ser un problema eléctrico la causa. Entonces, ¿qué afectó? Lo que se pudo verificar, bueno, es un termotanque eléctrico y un freezer, ¿no es cierto? Pero hubo pérdidas mínimas, ¿no es cierto? Y solamente un poco de infraestructura, nada más. ¿Viene una vivienda o un local? Es un local comercial, ¿no es cierto? Y por ende los dueños no estaban en ese momento donde se movió el fuego, ¿no es cierto? Así que, bueno, el bombero solamente trabajó en los cortes de suministro para poder acceder a la extinción total, digamos, y ventilación de recintos dañados. ¿Cuántas dotaciones trabajaron? Trabajamos dos dotaciones de bombero con ocho efectivos en total. ¿De qué manera accedieron a este depósito teniendo en cuenta que el siniestro se origina en el local que está ubicado sobre Boulevard 25 de Mayo? ¿Ustedes debieron acceder por Soldano? Sí, ahí fue un poco la estrategia que se cambió sobre la marcha porque por la información que teníamos quisimos acceder por un lugar que es por Boulevard 25 de Mayo y bueno, después cuando verificamos que era más fácil acceso por la calle Soldano, accedimos por medio de un techo en vecino, ¿no es cierto? Podíamos acceder hasta que pudimos contactar a uno de los empleados local donde tuvimos acceso por el local, ¿no es cierto? ¿Trabajos de ventilación y de enfriamiento? Se terminó extinguiendo porque todavía había un poco de llama cuando llegamos y también se trabajó en enfriar, nada más que eso. Hay que destacar, digamos que pudimos verificar que la instalación eléctrica actuó porque ya estaba el disyuntor saltado, ¿no es cierto? Por lo cual eso también yo creo que fue importante, y sí, al vecino que percató el principio de incendio este. La parte más dañada fue un freezer con mercadería y un termotanque que sospechamos que viene por la parte eléctrica. También la noche del 25 de diciembre movilizó a una dotación tras un llamado a la línea de emergencia por un principio de incendio en una vivienda ubicada en Juanbe justo al 357. El rápido accionar evitó que el siniestro tenga mayores consecuencias. Una llamada por un incendio de un calefón, y bueno, efectivamente llegamos al domicilio y se trataba de un calefón eléctrico que la señora, bueno, se lo olvidó enchufado y no entendí bien si se quedó dormido o qué, pero se lo olvidó enchufado y bueno, al terminar de recalentar el agua se empezó a cambiar el calefón, ¿no? Digamos, se incendió por un recalentamiento nada más. ¿Hubo pérdidas parciales en el baño, en otro sector? No, no, lo que es únicamente el calefón, y bueno, la señora tenía bastante clara las reglas, digamos, del incendio, así que bueno, lo pudo contener un poco, corrió las cosas alrededor del fuego y llamó inmediatamente a los bomberos. ¿Qué trabajos realizaron? Hicimos trabajo de extinción, cuando llegamos estaba todavía incendiado, terminamos de extinguir y después hicimos trabajo de ventilación. ¿Cuántos efectivos? Una autobomba con cinco efectivos. En este caso fue por ahí un descuido, una mujer grande ya, pero bien, bastante bien la señora en el tema de cómo acudir a la emergencia, ¿no? ¿Cómo se encuentra la señora? ¿Debió ser asistente también por el servicio de emergencia? ¿O se encuentra bien? No, la señora está bien, estaba ahí al lado nuestro, que quería entrar y no quería, pero bueno, no, no, bastante bien la señora, está lúcida, muy bien. Afortunadamente entonces no ha pasado a mayores. No, no ha pasado a mayores, solamente el calefón lo único que tuvo de pérdida. Bien, y ahí estaban las cámaras de Noticiero Regional Cooperativo, cubriendo este fin de semana estos dos siniestros donde estuvieron, por supuesto, bomberos voluntarios. Bien, cerramos el año, el próximo jueves, este pasado mañana, esta semana es muy extraña, es muy rara, próximo jueves a partir de las 11 de la mañana en Plaza San Martín, vamos a tener sabores, vamos a tener parte del aire, vamos a estar nosotros también, por supuesto, haciendo algunas entrevistas, vamos a tener sorteos y vamos a tener artistas. Exacto. Va a estar muy interesante y vas a cocinar, Van, yo iba a hacer una sorpresa, pero no querías ponerte demasiado. No, no me hagan pasar papelones, yo le digo. Una cebolla, picar una cebolla. No. No, le hago, no, bueno, voy a hablar con Polvi después y vamos a ver qué hacemos. Te vas a preparar. Bueno, Sabrina. Vamos a cocinar, vamos a cocinar. Sí, claro que sí. Puedo cantar también, si quieres. Otra que quiere cantar. Bueno, ya tenemos a Belén que estuvo, estamos cerrando la tercera temporada de parte del aire y siempre dice lo mismo, yo quiero cantar. Bueno, lo vamos a hacer cantar. Y por qué que cante, obvio, es parte del aire. También. Mingo Scordo, un gran artista, un artista muy interesante. Sabrina, Luciana Lizardo y Manu Córdoba ya están confirmados para que este jueves nos acompañen. Y también va a estar con nosotros el intendente José Díaz, que dice que sabe cantar. Dice que sabe cocinar. Dice que sabe cocinar. Así que vamos a estar también compartiendo con él lo que es la habitual entrevista y charla de fin de año. Perfecto. Lo vamos a hacer más informal y lo vamos a hacer trabajar un poco. Perfecto, me parece bárbaro. Necesitaba un conductor más y ya que estaba... Y bueno, y bien, actuar ya lo vimos nosotros, Joaquín. Ya actuó. Actúa muy bien. No despertó al mago, pero actúa muy bien. Exactamente. Bueno, así que este jueves los esperamos. La verdad es que para compartirlo con todos ustedes. Por supuesto. Aquellos que se pueden acercar están más que invitados. Vamos, no sé si todos van a poder comer, pero todo lo que haga Polvi, a través de sabores, lo vamos a compartir y vamos a tener sorteo. Por supuesto. Vamos a invitar, estamos invitando a todos los auspiciantes, a todas las personas, a todos los comercios que nos acompañaron durante todo este año para que también les hagan un obsequio, en este caso, a ustedes los televidentes, porque es a quienes todos queremos llegar. Por supuesto. Los auspiciantes y también nosotros, por supuesto. Así que nos vamos preparando una semana, como decía Joaquín, distinta a todas para terminar este año 2017, por supuesto, con ustedes y todos juntos. Exactamente. Bueno, vamos a ver a propósito del jueves cómo está el tiempo en los próximos días. Incluimos también en este pronóstico extendido al día jueves. Bien, linda temperatura. El día miércoles, sol, una mínima de 21 grados y una máxima de 35. El día jueves, una nubecita por allí, pero mucho calor. Una mínima de 24 y una máxima de 34. Y el día viernes, una mínima de 22 y una máxima de 35. Linda temperatura, mucho calor. Bien, no nos enojamos si el jueves al mediodía está nublado. No. No nos vamos a enojar. Imagínese 35 grados. Acá estamos. Acá estamos. Si nos quejamos nosotros. No. Estamos con el aire. No voy a tener frío. Camisa. No voy a tener frío. No nos vamos a quejar. Yo me quejo del aire, está un poco fuerte. Ahí no voy a tener frío. No, va a estar hermoso. La verdad que lo vamos a pasar muy lindo. Y lo vamos a hacer sobre todo con mucho entusiasmo y para toda la gente. Bien. Bueno, tenemos dos toques ahora, ¿eh? Sí. Tenemos unos toques también especial. Empezamos a entrevistar a personajes, personalidades de lo que han sido la actividad deportiva y lo que es. Porque esta persona, la que ya lo vamos a ver un ratito en unos toques, también sigue vinculado al deporte. Claro que sí. Hoy como protagonista, pero siempre estuvo por allí como periodista, como relator. Como relator, sí. Y hoy lo tienen pedaleando. En un ratito vamos a ver quién está aquí en otro. ¿Nos vamos? No. Hasta mañana, que lo pasen lindo. Hasta mañana, que lo pasen lindo. Oh, na-na, estás acompañada o andas sola. Oh, na-na, pero qué fácil me descontrola. Oh, na-na, tú me quemas, vuelves y me enrola. Camila Rimo, allá la de un pájaro. Máxima Vivienda es una empresa que ha trabajado ya hace 15 años en todo lo que es Córdoba. Y bueno, y en estos 15 años nos hemos expandido cada vez más por todos los sectores de la Argentina, construyendo viviendas. Y bueno, y lo más importante, llevando esta financiación para todas las personas que estén interesadas en adquirir su nueva vivienda. Nosotros estamos implementando un nuevo sistema de viviendas industrializadas que no son prefabricadas. Lo que era la prefabricada anterior ya no es más. Mayormente esas viviendas no tenían la vida útil que tienen estas nuevas viviendas que venimos a promocionar por el tema de que estas son de fibrocemento, que es un material de alto impacto. Y va a permitir que tu vivienda tenga mucha más durabilidad que una casa prefabricada normal. La podés armar de la forma que vos quieras. Nosotros tenemos diferentes planos para diferentes habitaciones. Pero lo más importante que venimos a alargar acá es esta nueva financiación que te va a dar una entrega inmediata de la vivienda o la podés hacer en cuotas. Tenemos en cuota 6 con el 50%, cuota 12 con el 30% o cuota 18 con lo aportado. Lo bueno que tiene esta financiación es que si vos contás con el 60% nosotros ya te podemos hacer una entrega inmediata de tu nueva vivienda o si no, si tenés el 50% la pactamos a partir de la sexta. Si tenés el 30% en la cuota número 12 o en la cuota número 18 ya sin ningún capital. Nosotros también gestionamos créditos para el lote para que una persona pague su lote y su vivienda. Nosotros le podemos gestionar un crédito para que tenga las dos cosas. O personas que ya tienen un lote, le construimos en el lote que él tenga. O si lo quiere quizás poner arriba de otra vivienda también se puede hacer. Lo que buscamos es, o por ahí ese soltero que queda embarazada la mujer y tiene que salir a buscar una casa. Tiene un autito usado, nosotros recibimos usados, recibimos motos. Entonces todo esto lo hacemos para que el cliente llegue más rápido a la nueva vivienda. Estamos trayendo una promoción muy buena que es el precio que se está manejando en Córdoba. Una habitación, una casa de 36 metros cuadrados con dos dormitorios, cocina, comedor, sala de estar. Estamos hablando en 166 mil pesos. Una vivienda ya completa con la pintura de interior, revestimiento exterior, juego y alto bajo mesada, las griferías del baño. Toda ya completa en 166 mil pesos y va a tener una cuota mensual de 2.700 pesos. A ingresar nosotros, como te digo, es construcción en seco, nosotros ya venimos con todas las placas y vos en 3 días ya tenés tu casa. En el caso que sea de contado financiado, también te armamos la financiación y es inmediato. O si tenés menos de lo que necesitas para la entrega inmediata, lo vas pagando parcialmente en cuotas. Contacto, número de teléfono, cuánto tiempo están aquí en mortero para que la gente pueda acercarse, pueda evacuar todas las dudas. Esta promoción que estamos largando es solamente hasta el día viernes. La promoción con este precio que es el mismo que estamos manejando en Córdoba. No le cobramos nada por traer los materiales e instalarle la casa acá. Es solamente hasta el viernes. El numérito es 351-153-1899-91. ¡Gracias!